Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Los llanos del Sotillo vuelven a estar de actualidad. En esta ocasión porque es evidente que no se tiene interés por sacar adelante estos terrenos como zona industrial de nuestra ciudad. Ahora, después de entorpecer la consolidación del proyecto con todo tipo de patrañas, la obligación que tienen los técnicos de nuestro ayuntamiento es la de confeccionar, tomen ustedes nota, un estudio que valore si la ubicación de estos terrenos de cualquier tipo de industria resultaría negativa para, dicen desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, un tipo de ave que parece ser lo utiliza como pasillo de acceso a no sabemos dónde exactamente, además de si se entorpecería el paso natural que posiblemente hiciera en su día algún ejemplar del índice ibérico que habita nuestra sierra. Desde el ayuntamiento se han puesto a trabajar como su obligación y la ciudadanía espera, pero la idea, más que asumida, que subyace tras esta nueva petición, es que se trata de una corzapisa más que viene a frenar las justas demandas de una ciudad que necesita ampliar su oferta de suelo industrial si quiere dejar de ser exclusivamente abastecedora de mano de obra joven y cualificada al resto del país. Estos terrenos, que nacieron bautizados y con nombre propio en sólo unos meses, que se anunciaban a bombo y platillo como el futuro de Andújar, como la solución a los problemas que la ciudad arrastraba debido a la mala gestión de los anteriores gobiernos municipales, han resultado ser la ruina para muchos de los propietarios, sobre todo de los que los compraron con fines exclusivamente especulativos, que cuando todo acabe y la normalidad se imponga, habrán perdido buena parte de su inversión. Lo extraño es que, cuando fueron presentados como el mayor logro de todos los tiempos, nadie puso inconveniente de ningún tipo, nadie ha intervino para frenar los legítimos deseos de mejora de todo un pueblo y ningún organismo impuso condiciones. Ahora no. Ahora, cuando no falta un documento, es que otro se ha firmado o no se ha firmado en fecha y hora. Así, donde se ubicarían industrias de todo tipo, porque se anunciaba que había listas de espera de empresas, se construirían centros comerciales, un hotel de cinco estrellas y hasta un centro empresarial de primer orden, además de un centro logístico que capitalizara y controlara la totalidad del transporte por ferrocarril y carretera, donde aseguran que se han invertido más de cinco millones de euros, sigue como el primer día. Si acaso echamos de menos los mástiles en donde colgar las banderas que anunciarían la buena nueva al mundo. Sí, porque, después del estrepitoso fracaso de Innova Andújar, todos los esfuerzos se han estrellado en el muro infranqueable de la política más cicatera. El que hayan transcurrido más de 15 años fue presentado el 2 de abril del 2007, desde que se nos vendía la noticia de que nos iba a cambiar la vida de la noche a la mañana. Que Andújar se convertiría en el centro industrial de la provincia. Aún andamos rellenando documentos, desarrollando proyectos y haciendo cola a la puerta de los despachos en busca de un poco de empatía para con nosotros y nuestro futuro. Y lo que es peor, convencidos de que en caso de que resulten viables para las aves y el lince, que en este terreno se puedan instalar empresas, alguna consejería se sacará de la manga otra exigencia sin la cual no es posible realizar el sueño colectivo. Que quede claro que de ningún modo aceptaremos que usamos la demagogia y el victimismo para reclamar la ayuda de las administraciones. En todo caso, y con mucho orgullo, que se nos respete como pueblo. Mientras a nosotros se nos arrincona injustamente a cara de perro, se potencia el crecimiento de Guarromán y Linares ampliando e invirtiendo en el polígono del Guadiel. Que no es que no tengan derecho como el que más, pero que rechina demasiado como para no caer en la tentación de interpretarlo como intencionado. Es verdad que la historia y la realidad acabarán sacando a la luz la oscura historia que acompaña a estos terrenos, aunque en principio y por elemental deducción, ganas. Lo que se dice ganas para sacarlo adelante no hay muchas. Lo de remar todos en la misma dirección está claro que no se ha conseguido. Debe ser porque algún palista no está por la labor de echar una mano. Gracias señoras y señores. Hasta mañana. Buenas tardes.